Y vámonos con la nota que acaba de salir hace unos minutos que dice que la Fiscalía, la FGR, solicita vinculación a proceso de Rosario Robles por ejercicio indebido de funciones. Vamos a leer la nota, dice la Fiscalía emitió un documento en el que solicita al juez de control en turno citar a la Secretaría de Desarrollo Social para formular la imputación y vinculación a proceso. La FGR solicitó que Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, sea vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público. Dice el texto, por medio del presente solicito de la manera más atenta que se me señale fecha y hora para la celebración de audiencia inicial para formular la imputación y vinculación a proceso en contra de la señora María de Rosario Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del ejercicio público. Cita el documento de la FGR. En una petición de audiencia dirigida al juez de control en turno, el Centro de Justicia Penal de la Ciudad de México, con sede en el reclusorio sur, se solicita a un defensor público federal para la exsecretaria en caso de no contar con abogados. Pues sale esta bomba entre los señalamientos en torno a la gestión de Robles Berlanga en Cedesol y Sedatus, se encuentra el presunto desvío de recursos a través de diferentes entidades, la mayoría de universidades. La nota que salió, el reportaje que salió de la estafa maestra, hoy se cita la FGR, llama audiencia a Rosario Robles para que dé cuentas acerca de todo este chanchullo que se dio a conocer con la estafa maestra. Si la fiscalía consigue la audiencia a Rosario Robles, se convertirá en la primera funcionaria del gabinete de Peña Nieto en ser sometida a juicio. Aquí vemos la demanda que están planteando, vamos a abrirla, y aquí está la demanda completa. Aquí está la demanda, aquí vemos la petición de la FGR para la audiencia a Rosario Robles. Es una bomba esto, van cayendo más personas del gabinete de Peña Nieto, el mismo Peña Nieto está en peligro. Pero ¿quién es Rosario Robles? Aquí vemos una fotografía con Andrés Manuel López Obrador. De hecho, Rosario Robles fue una de las personas importantes, de las personas que ayudaron al triunfo de Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno. Ella era secretaria de Cárdenas, cuando era jefe de gobierno, se va Cárdenas a competir por la presidencia y se quedó ya como suplente, como jefa de gobierno en el último periodo. Aquí la vemos, inclusive vemos a Andrés Manuel López Obrador como se le queda viendo, como que dice, a mí no me engañas. Mira, vamos a ampliar esta y cómo se le queda viendo a Andrés Manuel, ¿no? Como que se le queda viendo, como que, no sé, como que algo pensaba Andrés Manuel, el hoy presidente de México. Y pues la noticia es esa que llaman a juicio a Rosario Robles. Sería la primera funcionaria en asistir a esta audiencia que llama a la FGR para que dé cuentas acerca de toda esta trance de la estafa maestra Rosario Robles. ¿Quién es Rosario Robles? Imagínense un escenario especial. Carlos Salinas de Gortari estaba atónito. Sus ojos brillaban cerca del tartamudeo. Repetía en la biblioteca de su casa en el camino a Santa Teresa del Distrito Federal. Es muy, muy bueno. Con esto están acabados. Frente a la pantalla, era testigo de la secuencia en que René Bejarano, el hombre de las confidencias de Andrés Manuel López Obrador, buscaba bolsas en sus ropas para meterse más y más fajos de billetes. Hasta la liga se llevó. Esa noche de noviembre del 2003, Salinas pretendía la calma, pero la emoción lo rebasaba. Rosario Robles había preferido quedar afuera de la biblioteca donde Salinas y Carlos Ahumada contemplaban el derrumbe de López Obrador. Rosario, que había llegado a la residencia de noche con lentes oscuros y con una enorme mascada para pasar inadvertida, estaba en territorio del hombre que, según ella misma, años atrás, había robado la presidencia de la República a su mentor, Cuauhtémoc Cárdenas. Rosario, que había renegado en su juventud de la vía electoral, estaba ahí para que la cabeza de López Obrador rodara antes de acercarse más a Los Pinos. La siguiente escena, contada con detalles de guión cinematográfico, aparece en las páginas 142 y 143 del libro Derecho de Réplica, escrito por Ahumada, Grijalvo 2009. Vamos a leerlo. En la madrugada, antes de despedirnos, surgió una de las escenas más impactantes que he visto en mi vida. Salinas le mostró su biblioteca a Rosario. Había condecoraciones y fotografías, entre otros recuerdos. Cuando llegamos a la vitrina donde conservaba sus bandas presidenciales, Rosario le comentó que debía ser un gran honor y un orgullo portar la banda presidencial. Salinas, inmediatamente tomó una escalerita para poder subir por la vitrina y sacó una de las bandas presidenciales. Yo creía que nos las quería mostrar, y en efecto, así lo hizo. Pero no fue solo eso, sino que la tomó y la puso a Rosario cruzándole el pecho y le dijo, te luce muy bien. Esta escena es del libro de Carlos Ahumada, que narra estos encuentros que tuvo Rosario Robles con Carlos Salinas, pues para echar abajo las aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador en ese tiempo. Estaban viendo el video que iba a pasar momentos después de Bejarano con este dinero, con estas maletas de dinero. Ella estaba en la biblioteca y Carlos Ahumada cuenta todo esto. ¿Rosario Robles? ¿Quién es Rosario Robles? ¿De dónde viene? Rosario Robles es economista por la UNAM, con maestría en desarrollo rural por la UAM. Ha sido también investigadora, columnista y autora de libros dedicados a la situación del campo mexicano, la pobreza y también de asuntos de género. Su carrera política de corte maoísta inició en el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, el Estunam, donde colaboró de 1988 a 1993. En el 89 participó en la fundación del PRD. Pues es maoísta esta corriente ideológica que pretende adaptar el marxismo a sociedades rurales, sociedades urbanas. Siendo maoísta, teniendo toda esta vena revolucionaria, Rosario Robles pasó del maoísmo al peñismo. Ella estudió en el colegio del CSH de Naucalpan cuando recién se fundó. Era conocida por sus actividades apasionantes en asambleas estudiantiles, junto con su hermano Paco. Obviamente, platicándoles esta escena de Carlos Salinas poniéndole una banda presidencial a Rosario Robles. Ella, teniendo obsesión por el poder, quería llegar a ser presidenta de la República. Hoy, excitada por la FGR, vamos a leer este texto interesante que cuenta todo esto. Entre comillas dice Rosario Robles, te invito a tomar una botella de vino tinto en los primeros seis meses de 2007. Aquí mismo, en Berlín, tú y yo solos, le propuso Rosario Robles al empresario Carlos Ahumada. Era julio del 2001 y la pareja paseaba a bordo de un Mercedes Benz color negro en los alrededores del muro que dividió la ciudad alemana en los años de la Guerra Fría. Era realmente, con gustos exóticos, Rosario Robles paseando por Alemania al lado del muro que cayó con un Mercedes Benz negro y queriendo tomar una botella de vino tinto. Rosario se sentía en el mejor momento de su carrera política. Por eso, aquella noche, en la capital alemana, se aventuró a lanzar una profecía ante Carlos Ahumada. El vino tinto sería para celebrar mi nueva encomienda como presidenta de la República. Faltaban cinco años, pero ella tenía la mira puesta en los comicios del 2006. El relato de la cita en Berlín es del propio Ahumada y está escrito en el libro Derecho de réplica, donde el empresario cuenta su verdad sobre su relación con Rosario Robles, sus negocios con el gobierno de la Ciudad de México, los videoescándalos de 2004, la mano de Carlos Salinas de Gortari, su exilio a Cuba y su estancia en prisión. Pues ahí está Rosario Robles, esta mujer que dice que su único delito fue enamorarse. Maoista, de Maoista a Peñista, sacó mucho dinero, desvió recursos por medio de universidades públicas que también deberían de ser investigadas, hoy citada por la FGR. La pregunta es, ¿Y Enrique Peña Nieto para cuándo pisará la cárcel también? Ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subimos contenido nuevo. Saludos y que Dios me los bendiga. Bye.